Bienvenidos, aquí va, este es un poco el video de explicación para la convocatoria del Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri Que es sacado por la Secretaría de Cultura de Coahuila Y en este caso vamos a hablar de la forma de concursar para la convocatoria en literatura digital Estoy, yo soy Canek Zapata, soy parte del equipo del CCD Y tengo ahorita a Ana Medina, que también es parte del equipo de literatura del CCD ¿Cómo estás Ana? Bien, gracias Bueno, entonces Ana, ¿qué es literatura digital? Bueno, pues la literatura digital abarca todas aquellas obras literarias que fueron pensadas y desarrolladas en específico para medios digitales Y esto puede incluir un montón de prácticas y de formatos que van desde páginas web, escrituras generativas hechas con bots en redes sociales Algunas piezas con QRs, con emojis, video performances, aplicaciones para web para hacer también algún tipo de performance Visualizaciones de textos interactivas o animadas Algunas animaciones de ASCII, por ejemplo Y pues sí, hay un montón de posibilidades y de prácticas que pueden caber dentro de esta categoría llamada literatura digital Y que pues estaría muy bueno recibir algún tipo de estas experimentaciones Y en específico para la convocatoria creo que lo importante sería pensar en cuáles son las formas en las que se puede experimentar O llevar al límite, digamos, el lenguaje o los lenguajes que se pueden plasmar o manipular en una página web Tenemos texto, imagen, imagen, movimiento, video, sonido, la interacción Entonces, pues sí, es importante señalar que para esta convocatoria en específico estamos buscando piezas de literatura digital Que puedan estar alojadas en una página web Y Canek nos va a hablar un poco de los detalles técnicos que se requieren para enviar estas piezas Claro, en la convocatoria que está en el portal de centrodeculturadigital.mx Pueden encontrar la convocatoria, es un PDF y también está en la página web Y dentro de esta página hay un formulario El formulario pide que llenes datos como personales, como identidad, semblanza de la pieza Una explicación técnica de qué es lo que estás mandando Y esto es como un poco lo importante Estamos buscando nosotros piezas que puedan ser alojadas en la página web Por lo tanto necesitamos que nos manden un archivo con esas piezas Para que nosotros las podamos desplegar A lo que voy es que si tu página web, por ejemplo, estaba pensando en Ahorita te los voy a hacer como preguntas, Ana Pero nos dirían, por ejemplo, si tú tienes una página web Donde están tus cuentos con ilustraciones Pues deberías de pasarnos tus cuentos con las ilustraciones completas Un poco el sentido Bueno, y si eres un poco más complicado Si estás utilizando, por ejemplo, un bot de Twitter Y nosotros pensaríamos que nos mandaras Tanto la programación del bot para poderlo correr en algún otro lugar Offline O una memoria del bot y sus interacciones en una página web Como los tweets ya desplegados y las interacciones de la gente O la propia novela como embedeada en una página web Para que nosotros la podamos desplegar Si utilizas un procedimiento como de Big Data Nosotros necesitamos que nos mandes Un Big Data que requiera APIs O datos en tiempo real de alguna otra parte de Internet Nosotros necesitamos que nos hagas como una especie de corte de caja Y que nos mandes una pequeña muestra De cómo funciona la página web sin conexión a Internet Creo que ese es un poco el punto Nosotros necesitamos que las propuestas de piezas Para la convocatoria vengan de tal forma Que nosotros podamos correrlas sin conexión a Internet De tal manera que puedan ser exhibidas Por el Centro de Cultura Digital Y colocadas en una página web del centro Por ejemplo, Ana Yo te quería preguntar ¿Qué pasa si yo hago cuentos? ¿Y qué me recomendarías para participar en la... ¿Cuentos o poemas? ¿Qué recomendarías para participar en la convocatoria? Hablando de que es una convocatoria Que no necesitas ser individual Sino que puede ser colectiva Ah, pues puedes ponerte en contacto con algún amigo Que sepas que le sabe a los lenguajes tecnológicos O que sea programador O que sepa hacer ilustración O videos o... Ajá, o videos o... O programación en HTML Para buscar que tus poemas O tus cuentos se adapten O tengan una especie de remediación Para un entorno web O sea, no estamos buscando Nada más montar un cuento O poemas en una página web Para leerlas como cualquier otro texto Si no estamos buscando algo que esté explorando Con la especificidad del medio web ¿No? Como decíamos antes Que haya texto, imagen en movimiento O sea, puede haber solo texto Pero que sea... O sea, ¿qué le da la pantalla o el navegador al texto? Que no le da una hoja estática, ¿no? Pues le puede dar movimiento, interacción Este... Incluso propios colores, ¿no? Como... Animación, colores... Exacto Como esta posibilidad visual de los 60's Que estaba estática Y chance la página web te permita Que la puedas animar Ajá Y a lo mejor pensar un poco En esta noción de... O sea, como la analogía Entre lo... La página y la pantalla, ¿no? O sea, una... Una puesta en página Tú puedes disponer a lo mejor también De alguna forma experimental Tus poemas En una página estática Pero cuando la... Cuando pones esos poemas En una puesta en pantalla Hay otros... Muchos otros recursos que tú puedes... De los cuales tú puedes echar mano Para que sea una experiencia específica Para la pantalla Claro Y creo que eso es como muy importante Por eso creo que es muy importante repetir Que la convocatoria está abierta No solamente en forma individual Sino en formas colectivas Entonces lo único que necesitas Es tener uno de los aplicantes Que llene los suficientes requerimientos Como nacionalidad mexicana No importa la edad Y mientras tanto tú puedes Armar tu colectivo Con diferentes personas De diferentes partes del mundo Y creo que eso es interesante Porque un poco la literatura digital Suele tener esta... Esta constante De que no es una producción De una sola persona De la misma manera que un libro, ¿no? Porque un libro necesita un editor O un impresor Y un editorial Y todo ese tipo de cosas La literatura digital también luego Puede tener varias manos Que participen en diferentes procesos Sí, como que permite Las autoridades múltiples Y también otra cosa que es importante Es que estamos buscando Que haya... Bueno, que todas las obras Que recibamos sean Con licencia Creative Commons Sí Y si por alguna razón Utilizas algún tipo de material Que tenga un copyright Pues una carta de autorización Para el uso del material Con copyright, ¿no? O sea, o las imágenes O los dibujos de alguien O el texto fragmentario de alguien O algo por estilo Se necesita una autorización Lo otro es Muy importante llenar el formulario Ahorita les voy a... Es un formulario de Google Docs Se encuentra al principio De la página web de la convocatoria Y también les quiero decir Tenemos un correo para dudas Que es info.eliteratura.ccd.gmail.com Y la convocatoria cierra El día 19 de marzo A las 11.59pm de este año Entonces tienen hasta el 19 de marzo Para mandar sus piezas Una pequeña aclaratoria Si quieren mandar al Premio de Cuento Breve Tienen que mandarlas por correo A la Secretaría de Cultura Del Gobierno de Coahuila Sí, y... Ya estén pendientes Desde las redes Se van a presentar Los integrantes del jurado Ajá Y algunos hilos O piezas de literatura electrónica Para que se inspiren Y también tendremos Unas cuantas actividades En redes Para buscar tus colaboradores Si es que no tienes Alguien que te ayude A hacer esta pieza Y pues de parte del equipo CCD Pues mucha suerte Con sus participaciones En la convocatoria Y esperamos que nos manden Sus piezas Siempre serán Bien recibidas Y creo que habrá Una especie de Premio ¿Cómo se llama? De estos premios De menciones sonoríficas Y habrá posibilidad De exponerlas también Excelente pues Lleven Su creatividad al límite Sí Y los esperamos Sus Sus propuestas Bye Bye Gobierno de México ¡Suscríbete al canal!